¡Ay! ¡Qué laureles tan verdes! ¡Qué rosas tan encendidas! Si quieres abandonarme, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré Esta va por ti, Miguel Aceves Eres mata de algodón, que vives en el capullón ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! Que verá mi corazón enredado con el tuyo ¡Ay! ¡Les va la despedida! Chinita por tus quereres La perdición de los hombres, son las benditas mujeres Y aquí termino cantando los versos de los laureles ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo! ¡Ay! ¡Qué tristeza me da cuando te llenas de orgullo!